Aunque no seas de grana, dime cómodo Sevilla Aunque el sol de aquella tierra no costará tu mejilla Tienes las de brosear, eres preciosa chichilla Tus labios son como rosas, tus ojos, manos que brillan Manos que brillan Por ti se alegra mi alma Sin ti no tiene alegría Y para ti Quise este cante Que aleja Las penas mías Puse en él Tu linda cara De morra Y para la inferno ¡Gracias! ¡Gracias!